La Subsecretaría de Deportes y Recreación trabaja en programas de rehabilitación y natación terapéutica. El profesor de la Escuela Municipal de Deportes, Juan Manuel Ferrer, nos interioriza en el tema y nos cuenta las ventajas que brindan los programas. Bueno, la verdad muy contento con el grado de compromiso que ha tenido la gente en las clases y sobre todo con su salud. En ese aspecto se ha tenido un gran compromiso ellos con ellos mismos y han venido y participado muy bien de las clases y con mucho interés, la verdad muy contento de ese aspecto. La diferencia fundamental es que en rehabilitación se busca, como bien dice la palabra, rehabilitar. Es decir, algún tipo de disfuncionalidad que se ha tenido en el aspecto motor por algún tipo de lesión puede ser congénita o también puede ser adquirida, que es lo que en los casos que más tenemos. Entonces se busca volver a tener ese tipo de habilidad que se ha perdido por algún tipo de disfunción ya sea en caso de lesión o por alguna lesión ya adquirida anteriormente. En el caso de la natación terapéutica es más para lesiones, o bien lesiones no, es más para casos de enfermedades ya congénitas y que se han venido. En el caso de, por ejemplo, de algún tipo de disfunción con la que se ha nacido, podríamos hablar de algún tipo de anomalía en la columna vertebral y demás, con todos esos aspectos se busca no a la persona rehabilitar, sino habilitarla para la vida diaria.